y bien amigos que tal como están miren me pasó algo extraño ayer yo estaba queriendo platicarles sobre lo de los precios y por una escena de un segundo youtube me dijo que mi vídeo no era apto que estaba infringiendo la política de desnudos así es que y me salió ahí que hasta de animales cuando salen ahí que eso es como perversión verdad yo ahí les escribí que es que revisaran bien porque mi contenido no trata para nada de eso a menos que alguien de los que nos ve haya denunciado y por envidioso pues no hayan hecho eso porque hay de todo pero bien entonces voy a continuar hablando de ese tema porque ese vídeo por lo menos 500 lo alcanzaron a ver y generalmente lo suelen ver un poquito más y antes de seguir siempre aclaro que estos vídeos son de archivo no son no son algo reciente pero si este tipo de ganado lo distribuyen de la ganadería de las que solemos grabar verdad así que les animo que si les parece bonito no estos ejemplares pero quieren saber más de este ganado pues pregúntenme y yo les voy a indicar que ganadería pueden llamar al respecto de la raza guir que está saliendo aquí en este momento y bueno las imágenes son de la rancho la esmeralda de don joven pero no sé si todo de esa porque ahorita sólo agarré vídeos al azar para poderles hablar de este tema y lo que decía en el vídeo anterior lo voy a repetir en este y es de que me gustaría que también ustedes indicarán debido a que algunos les parece excesivo de repente hablar de precios de animales de 7 mil dólares entonces un animal puro en cuanto sienten ustedes que estaría correcto venderlo cuánto ofrecerían ustedes por un animal lo que alcancé a ver en los comentarios del vídeo que subí ayer es de que algunos decían que la calidad está bien y eso es lo que precisamente estamos hablando a mí un amigo me dijo que había conseguido un guir en 900 dólares y que era puro la verdad que hasta pensando en eso yo estoy convencido de que eso fue una estafa no me puede haber un guir a menos que ustedes tengan otra información que yo desconozca sobre este tipo de animales así es que y yo les digo ustedes díganme incluso díganme ahí en los comentarios diferentes razas no sólo guir en cuanto sienten ofrecerían por holstein puro por jersey puro por brown suisse cuánto cuánto estarían dispuestos a dar así es que eso quiero saber de hecho es más quiero decirles algo quiero yo no soy mercadólogo nada por el estilo pero me gustaría saber cómo está el tema de la oferta y la demanda porque aquí en el salvador al menos no no se usa el método de si pesa 300 libras un animal vale tanto y si vale 200 tanto aquí es genética en otros la edad y el tamaño al cálculo y así es como se va verdad otros miden también el costo de manutención y otro de importación incluso y así es como como se va determinando el precio pero repito ustedes digan miren yo por una jersey hijo de sansao yo doy tanto siempre y cuando me compruebe que realmente es hijo de sansao o que es del padre de gengis khan y la madre es viene de línea de jaguardo gapiao siempre es un guir puro pero cuánto en cuanto valorarían un animal así y por supuesto los que venden también tienen derecho a explicar por qué verdad y en muchas veces hemos hemos dicho aquí en nuestro canal las razones por las cuales se dan de esa manera algún precio pero díganos ustedes ahí también y aquí estamos viendo estas imágenes bueno y les digo que por una imagen como este exactamente así como esta que es también es que youtube me dijo que no era apto y yo digo pues si sólo he sacado animales así no creo que esperen que yo vista a los animales ya sería alcohol que feo está funcionando el algoritmo entonces yo espero sus comentarios de verdad o si no quieren comentarlo en público díganme ya saben mi teléfono es el más 503 78 15 39 17 ya hay quienes me hablan así me explican su descontento sobre algunas cosas yo no tengo ningún problema en escucharlos y aprender sobre eso porque al final estamos en aprendizaje hay que espero que ustedes me lo digan compartan y mire yo por ejemplo por decirles algo esto lo mencioné ayer pero ya no se alcanzó a ver alguien por una jersey está pidiendo dos mil cien dólares yo lo publique pero alguien me dice que hay en los comentarios pone que le parece muy caro que lo que daría mil setecientos estamos hablando de cuatrocientos dólares menos ofrecería pero yo no sé verdad ahí me gustaría saber cómo está lo del jersey un promedio me gustaría saberlo porque realmente yo sólo yo y sólo si alguien me permite decir los precios de los animales yo lo digo hay quienes me dicen que no y al tratar con ellos ellos lo dicen porque de eso se trata al final todo esto y eso quiero que lo entiendan de parte mía así es que queridos amigos ustedes que siempre aportan como les digo digan de un melores de un indo brasil cuánto es que ofrecen o cuánto estarían dispuesto a pagar siempre y cuando les comprueben que es puro o los vendedores que sienten que de repente es el precio más grande o cuando alguien quiere apartar hay vendedores que le dicen que lo apartan pero no de palabras sino que manden mil dólares como el arraba entonces al mandar mil dólares alguien dice pero mil dólares sí porque el vendedor si lo aparta no lo ofrece y ya sucedió ocasiones en que ya el momento en que había que llegar al negocio alguien se echa para atrás con todo derecho pero bueno pasó un mes o más quizás de que se evitó que se ofreciera el animal a otras personas que si estaban interesados debido a eso muchos han decidido alguien nos piden quinientos otros mil pero la cosa es que así es como se hacen los negocios y muchos de ustedes lo entienden yo he aprendido con lo que ustedes me dicen me escriben y así es como espero seguir aprendiendo más a veces no me involucro lo suficiente pero pero quiero meterme bien en este mundo allí ver de repente un animal así como este y decir bueno vale tanto porque miren qué hermoso o es la descendencia tal de fertilización in vitro o criollo hay tantas maneras y tantas cosas variables que hay que tomar en cuenta bueno espero que este vídeo no me lo vayan a cerrar porque al final yo siento que no hago nada malo pero de repente me ponen ahí algo y yo no sé qué hacer en estos casos verdad así es que mis queridos amigos del canal el salvador en el campo aquí tienen estas imágenes de estos animales que me sirvieron para comentar esto de los precios que espero que hoy si se mantenga el vídeo en youtube y no me lo vayan a cerrar y comenten ustedes yo esperaré sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo así es que amigos hasta la próxima que nos vemos en el próximo vídeo